Gianni Ramírez Ocampo, secretario de Obras Públicas del municipio de Tepic, dio a conocer que la administración de Roberto Sandoval ha sido excelsa en materia de obra pública, pues tiene varios proyectos en puerta, tales como la obra de la Loma, la cual comenzará el día de mañana a las 12 del día. Asimismo, Ramírez Ocampo señaló que si el ayuntamiento se había tardado en iniciar la obra tan mencionada, fue porque decidieron colocar candados de seguridad y revisar minuciosamente a los participantes ganadores de las licitaciones, para evitar que sorprendieran al 38º ayuntamiento con una mala pasada. En Paseo de la Loma ya se tienen a los ganadores, tenemos dos empresas, las dos son Nayaritas, estas dos empresas fueron en la licitación de nueve en cada uno de los tramos, cinco participando en un concurso y cuatro en otro, quiero comentarles que estas de las nueve en total ya fueron contratadas dos y las dos son locales Nayaritas, una de ellas, las dos de ellas se les tuvieron que revisar a todas que cumplieran con la capacidad técnica y financiera de la empresa constructora. La fortaleza que ha alcanzado el municipio de Tepic es gracias a la inversión y cumplimiento de las obras impulsadas por el alcalde Roberto Sandoval Castañeda.